¡Hola viajeros! Bienvenidos a un nuevo video Explorando el Mundo. Yo soy Roberta con maleta y el día de hoy los traigo a ver algo que les da de retirar el corazón, cosita hermosa, los pingüinos sudafricanos. Es una experiencia increíble, espectacular y el día de hoy te voy a decir todo lo que tienes que saber para venir a visitar esta colonia de pingüinos sudafricanos y no nada más esto sino dos paradas más, Cape Point y Cape of Good Hope que son indispensables aquí de Sudáfrica. Así que ¡vámonos! Pues empieza la aventura. Ya estamos aquí en uno de los camioncitos de Sightseeing. Yo estaba un poco confundida porque yo compré mis boletos a través de Get Your Guide que es una página en donde básicamente buscas tours de lo que quieras en donde estés y resulta que eran los mismos de Sightseeing así que pueden ir directamente a las oficinas de Sightseeing en Cape Town. Están ahí en Waterfront y comprar sus boletos solo comprarlos un día antes para evitar que se llene el lugar o lo que sea. Y cuestan aproximadamente $30 dólares que te llevan a tres paradas importantes que es Boulder Beach donde están los pingüinos, te llevan a Cape of Good Hope y Cape Point. Los últimos dos están dentro de un parque nacional entonces necesitas un boleto adicional para el parque nacional que cuesta $20 dólares y luego una entrada para ver los pingüinos de $10 dólares. Entonces ya total estoy pagando $60 dólares por todo el tour. Es un tour de básicamente todo el día de 9 de la mañana a 5 y media de la tarde y algo padre es que vas en este camioncito y el guía te va explicando cosas chidas de la ciudad y datos históricos y culturales y todo. Entonces bueno, vamos a ver qué nos espera en este día. Pues ahora sí llegamos a nuestra primera parada de los tres puntos en donde nos vamos a detener y estamos en Simons Town. Aquí es en donde vamos a encontrar los pingüinos. ¡Qué emoción! Vean, vean este letrero, qué emocionante. Pingüinos por allá. Así es. Esta es una comunidad de pingüinos. Vamos a ver un montón. No sé qué tan cerca vamos a poder estar de ellos, pero bueno, les voy a grabar todo lo que pueda. Pingüinos y sudafricanos. Ya entramos al centro de visitantes y aquí tienen unos letreros explicando los tipos de pingüinos. Este es el emperor, o sea, emperador. Chinstrap. ¡Ala! Están bien hermosos. El Rockhopper, que estos me recuerdan a películas de niños. Obvio se acuerdan de ellos, ¿verdad? Madagascar, no te acabes. Y este es el African Penguin, que es el que más vamos a ver aquí en esta colonia de pingüinos. Mírenlos, qué hermosos. Así, viviendo su vida casual. Véanlo, véanlo. No puedo, no puedo, no puedo. Están preciosos. Bueno, ahí les va un poco de la vida amorosa de los pingüinos. Para traer a su pareja hace como este show muy llamativo. De hecho, antes les llamaban Jackass Penguins porque hacía como mucho ruido para traer a las hembras. Y ya una vez que se juntan, los pingüinos tienen una sola pareja por el resto de sus vidas. ¡Oh, qué muñeca! Y pues sí, se reproducen y salen más bebés. Y de hecho, un dato muy curioso es que esta colonia de pingüinos en los 80s no era lo que es hoy. De hecho, empezó con una pareja de pingüinos, se supone, y se ha multiplicado a 2.200 pingüinos ahora en adelante, ¿verdad? Se reproducen y reproducen y reproducen y reproducen. Entonces es como una zona en donde los pingüinos se han sentido seguros y se ha podido como conservar la especie. Por si no lo sabían, el pingüino sudafricano está envisado como una especie en peligro de extinción. ¿Ven cómo hay unos pingüinos que son como más peluditos? Estos son los pingüinos chiquitos, los pingüinos como más jóvenes. Y ese pelito que tienen todavía no es como a prueba de agua. Entonces en sus primeros 30 días de nacidos, los papás tienen que ir a pescar, a ir por pescado. Y los alimentan de pico en pico. Y luego ya crecen y el pelito se les va cayendo y ya son como todos unos adultos, como los negros que ven por allá. Es impresionante la naturaleza. ¿Están viendo cómo tienen sus niditos hechos afuera del agua? Vean, vean, vean ese allá lleva sus palos para su nidito. ¡Qué hermoso! Y tienen el mismo nido siempre. Siempre regresan al nido que ellos construyeron. Y no sé si alcanzan a ver que unos de los nidos inclusive tienen huevitos. Se supone que cada pingüino pone alrededor de dos huevos. Y sí, tienen la misma pareja por toda su vida. Ok, para que sepan, parte de lo que pagan del boleto aquí a los pingüinos apoya a esta organización que protege a los pingüinos y a la conservación. Los rehabilitan y los regresan al mar, los curan. Y son una organización que hace mucho, mucho bien para esta especie. Y después de una increíble experiencia con los pingüinos, llegamos a este restaurancito que está aquí mismo, se llama Seafront. Y aquí vamos a comer comidita. Dicen que los mariscos están bastante buenos. Me pedí esta sopita de tomate para iniciar con estos panes que se ven muy bueneros. Y costó 50 rand, que son como 3 dólares más o menos. Miren lo que Katherine se va a comer. Nada, no se crean, pedimos este plato para compartir. Es como un platillo muy tradicional, el famoso fish and chips, con un poco de camarones. Y no sé qué son estas, almejas. Se ve bueno. Y esta sopita, ¡qué rico! El costo final de la cuenta fue de 476 rand, ya con copina, que son 30 dólares. Pero dividido en dos personas, me hace bastante bien para el lugar en donde estamos, todo lo que pedimos, o sea, estamos al lado del mar y en un lugar turístico. De regreso al bus y a nuestra siguiente parada. Me pedí este cafecito para llevar y ¡vamos a nada! Hemos llegado a Cape Point, nuestra parada número 2 de este día tan increíble. Y bueno, vamos a tomar un funicular o un cable car hacia el Faro o el Light... ¿Cómo le dicen? Lighthouse. Lighthouse. El Lighthouse. O el Faro, que se supone que tienen ahí una vista muy linda de este lugar. Lo puedes subir caminando y es gratis. Te tardas como 20 minutos en subirlo. O puedes agarrar el funicular, que cuesta como 85 rand, que básicamente son como 5 dólares. Entonces creo que eso es lo que vamos a hacer porque traemos el tiempo un poquito limitado. Porque después de esto vamos a hacer un hike como de 40 minutos para llegar a Cabo de Buena Esperanza o Cape of Good Hope. Algo muy chistoso aquí es que están los babuinos, o sea, aquí en su mero mole. Y si te ven con comida o agua o lo que sea, te la van a robar. De hecho, los guardias, ahí hay uno, traen unas resorteras para espantarlos porque sí te roban tus cosas. Así que con cuidado. Ahí tenemos los precios del funicular. La verdad, sí conviene comprarlo ida y vuelta. O sea, la diferencia son 15 rand. Y lo chido es que aceptan tarjeta en casi todos lados. Ok, solo para que sepan que el cubrebocas no es necesario al aire libre. Solo en espacios cerrados. Y bueno, ya salimos del funicular. Tomó como 3 minutos llegar. La vista es muy bonita. Pero todavía nos faltan estas escaleras para subir. Sí son unas muy buenas cuantas. Así que vamos a empezar y vamos a ver la vista desde ahí arriba. Lo hicimos. Llegamos al faro y necesito que vean esta hermosísima vista. ¡Guau! El color del agua, todo. Está impresionante. El viento está súper heavy. Así que voy a tratar de darles un par de datos chidos acerca de este lugar. ¿Qué puente es tan importante por toda la diversidad que puedes encontrar aquí? Tienes acantilados preciosos, tienes vistas espectaculares, el mar se ve increíble. Algo muy interesante de aquí es que en el mundo existen 6 reinos como florales, ¿no? O sea, que sí está la Patagonia, la Altártida, etcétera. Y en Cape existe, Cape Town tiene su propio como reino floral. Y es el más chiquito, pero el más rico y diverso. De hecho, aquí hay más de mil especies y 14 de ellas son endémicas. Entonces, la verdad es que puedes ver todo tipo de plantas. También puedes ver muchísimos pájaros. Hay muchísima diversidad en pájaros. Está precioso. Otra cosa importante es que este faro en 1850 se construyó. Pero el error fue que lo hicieron demasiado alto. Que inclusive se tapaba por las nubes muy frecuentemente. Y los barcos llegaban y chocaban. Entonces, pues no funcionó y tuvieron que hacer un segundo faro. Que ese sí sigue en operación. Aquí atrás de mí está Cabo de Buena Esperanza o Cape of Good Hope. Que también es parte de esta misma región. Con tu mismo boleto entras a esa parte. Ahorita la vamos a subir y bajar. En un hike como de 30 a 40 minutos. Y les platico que antes se llamaba Cabo de las Tormentas. Porque así le puso como un navegador portugués que llegó aquí por primera vez. Pero luego decidieron que era un hombre como muy tormentoso. Muy negativo. Entonces decidieron cambiarlo a Cabo de Buena Esperanza. Porque les daba esperanza de que sí era un buen punto para llegar. Para eventualmente llegar hacia la India. Este punto lo usaban estratégicamente para navegar hasta la India. Y empieza el hiking. Es un hiking como de 40 minutos. Vamos a llegar a la punta de Cape of Good Hope. Y luego vamos a bajar. Dicen que la primera parte está tranquila. Pero la bajada está algo peligrosa y empinada. Así que si tienen problemas con las rodillas. Con los tobillos. Recomiendan no hacerlo. Porque una vez que empiezas ya no hay vuelta de regreso. O sea, tienes que terminar. Ok, el viento está cañón. Pero se acuerdan que les dije que construyeron un faro nuevo. Porque el otro estaba haciendo que muchos barcos se estrellaran. Bueno, ese es el nuevo. ¡Lo logramos! Estamos en la punta de la punta de la punta de la punta de África, chicos. Este es el Cape of Good Hope. El Cabo de Buena Esperanza. La vista está chulada. Y a la fecha sigue siendo un punto muy peligroso para los barcos que se quieren acercar. Porque es súper impredecible. Pero está divino. ¿Qué acaba de pasar? Oiga, nos está diciendo el guía que esta cebra se ve solo dos veces al año. Y nos tocó verla. Es endémica de la zona. De hecho, no la puedes ver en ninguna otra parte. Pues ahora sí terminamos. ¡Qué día tan espectacular! Las tres paradas estuvieron muy increíbles. Creo que mi favorita fue los pingüinos. Porque, wow, con los pingüinos. Pero este hike del último, como de una hora, también estuvo increíble. Nos tocó lluvia, arcoiris. Nos tocaron unas avestruces. De todo. En general, en resumen, a mí me encantó este tour. Lo volveré a hacer. Lo recomiendo. Les voy a dejar aquí la lía donde lo pueden contratar. Y si no, directo en las oficinas de Sightseeing. Díganme a ustedes si les gustó. Si no les gustó. ¿Qué le agregarían? ¿Qué le quitarían? No olviden comentar. Darle like. Les mando un... Y obviamente suscribirse. Les mando un abrazo, un beso y pura buena vibra. Voy a contarles un poco de datos interesantes acerca del vino en Sudáfrica y por qué esto es un tour o una parada que sí o sí tienen que hacer.